Por el mundo de nuestra luz cerca, quiero salir de esa oscuridad En el mundo de su sol, el sol, el volar, la adrenalina, siempre De nuestra razón y con tu mano en la vida, este interculto se acelerá Conocir a la nube, a la luna, cuando es lo que curta su control El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Conocir a la nube, a la luna, cuando es lo que curta su control El sol, 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 el sol La confusión me hace desesperar, al que me dictó la vida Lo que yo pueda, que me quita hacer, mejor Estoy luciendo mi respiración, cada pasión que no voy Siento a la vista del tiempo Y con la satélite con el mismo ¿Qué? 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 Te abrazo, te abrazo Te abrazo, te abrazo Te abrazo, te me alegre Más fuerte cuando eres Constantemente Tu eres mi calor Nunca me alegre Todos los maíz El pint del cielo Sin amor Disesperación Tanадdicto Mi cama atleta Mirando por ver La solución Aquí el silencio Esta temprano Mi razón Está, me digan las sensaciones Está, probando mi valor ¡Ven, ven, ven!